Gracias. 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 ¿Está en ま runners? No. ¿Está en leapfragard? Sí, sí, sí. Te kortes. Lealtung de la una mthe me上 the Understanding Cor wilde. en el guión ¿Qué es lo que se puede ver en el plano? y ¿Qué es lo que hacemos? y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es el video? ¿Quién bola? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, negra! Sí, señor. Hello. ¿Hasimina, un segundo? ¿No tiene un móvil? ¿No tiene un móvil? No, no tiene ningún problema. No, no tiene ningún problema. ¿No tiene ningún problema? No, señor. ¿Hasimina, un segundo, ¿no tiene un móvil? ¿Me puede decir al Señor? Sí, o sea, yo escribo, ¿no tiene un móvil? Sí, señor. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Y aquí hay plane, y aquí hay otra vez. ¿Cuál es la pregunta? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.